Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. UCES Va a ser un partido complicado, creo que los dos proponen un buen juego, los dos tienen muy buenos jugadores. Y bueno, creo que va a ser un partido entretenido para verlo, para la gente y para los jugadores mismos también. UCES Tras 30 años, Newman consiguió una victoria histórica tras vencer en su casa a Hindú por 36 a 24 y ahora es puntero de la tabla de posiciones del Top 14. Los abrazos y las lágrimas del final se festejó como nunca, como se debe, tras un gran partido y que logró sacarse una espina, no solo por los 30 años, sino también por la final del Nacional de Clubes. Se demuestra lo que fue para el equipo de Benavides poder vencer a Hindú y continuar como único invicto y puntero del torneo. El partido fue lo que se esperaba, con los dos mejores equipos del campeonato sacando su mejor juego, demostrando por qué están ahí arriba y marcando diferencia con sus rivales. El primer tiempo arrancó con Newman proponiendo, jugando en terreno de Hindú, pero sin poder lastimar, gracias a la buena defensa visitante, ya era un partidazo. El que todos esperaban, los comandados por los Fernández Miranda y Hostiglia con un try de Bautista Álvarez y un penal por lado, dejaban el encuentro a falta de 10 minutos, 36-24, con Hindú haciéndose fuerte en terreno Bordeaux. Pero Newman sabía que no se le podía escapar y taclió y defendió, como se debe hacer en esta clase de partidos. Y fue así que terminó festejando con abrazos y lágrimas en un equipo que demuestra sábado a sábado, que tiene con qué pelearle a cualquiera el trono en la urba. Me parece que cometimos muchos errores, le dimos muchas oportunidades a ellos, que las aprovecharon y se llevaron el partido merecidamente. Creo que hay muchas cosas por mejorar, las formaciones fijas, el juego en sí disuelto, varias cosas, creo que son detalles, los pases, en esas cosas tengo que hacer foco. Sabemos que de minuto cero, cuando arrancamos la semana, los partidos con Hindú son partidos muy físicos, que juegan bien de forwards y también tienen unos backs impresionantes. Así que sabemos que tienen que estar los 82 minutos hasta que termine, jugando a full, tacliando, levantándonos, raqueando, y es lo que nos propusimos y lo que nos salió por suerte. Creo que fue un muy lindo partido de rugby, jugó contra un gran equipo, con un rival que jugó bien, que realmente creo que ganó merecidamente el partido. Y bueno, nosotros tuvimos algunas lagunas o imprecisiones que nos alejaron un poco en el tantíador y después, bueno, es muy difícil cuando tenés que recuperar tantos puntos. Pero bueno, el lado positivo es que terminamos buscando el partido, atacando y no renegando de la forma nuestra de juego. Los principales resultados del top 14 en la fecha 8. Victoria del SIC, 33-20 ante Regatas. San Luis, 24-26 ante Casi. Y Pueyrredón, 17-34 ante Pucará. El líder es Newman, tiene 32 unidades. Lo sigue Hindú y La Plata con 28. En el fondo, Pueyrredón, Lomas y Casi tienen 9 puntos.